Jesús Tú eres la luz que me alumbra va guiando mi piel Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer En toda la vida es posible viviendo y creyendo en ti Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me queda de paz Amar en la vida es preciso Es odio al poder de ti Si tu amor es perfecto Jesús es difícil vivir Te amamos Señor Te amamos con todo mi corazón Te amamos con todo mi corazón Tú eres la luz que me alumbra va guiando mi piel Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer En toda la vida es posible viviendo y creyendo en ti Y por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres la luz que me falta de paz Tú eres calor y ternura que me queda de paz Hablar de la vida es preciso Que todo lo deje vivir Tu amor es perfecto Es mi vida que tuve Tu amor es perfecto Tu amor es perfecto Porque es mi vida que tuve el pueblo Este canto para tardar a mi hermano Al bolso Estamos adelante 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 Gracias.